Hola chicas bienvenidas, hoy vamos a terminar nuestra blusa, vamos a trabajar ahora 4 motivos como estos para poner 2 en la espalda y 2 en el frente, aquí tengo mi línea de la espalda la 1, la 2, la 3 y la última que queda arriba que son 3 en la espalda, 3 en el frente, ahí están, ahora vamos a trabajar conectando en esta parte de acá arriba, vamos a poner un motivo en el frente y uno atrás en la espalda, lo mismo de este lado, uno en el frente y uno atrás, aquí ya tenemos parte de nuestra sisa, se ve un poquito amplia, incluyendo estos motivos va a quedar más separada, nosotros la vamos a cerrar un poquito cuando terminemos de colocar estos motivos que son los que van a cerrar nuestra pieza. Ahora les voy a hacer un pequeño comentario, alguna chica en el grupo estaba comentando y me mandó un mensaje que no le gustó la blusa, que está muy fea, que para ella le hubiera gustado que lo hiciera de un solo color. Estoy de acuerdo que no te guste amiga, no te tienen que gustar mis trabajos, ni ser tan agresiva, que está muy fea, está perfecto, hay gustos en todo, ok, eso está perfecto. Yo lo hice combinada porque ya les comenté que solo tenía 200 gramos del fuchsia, es un hilo que aquí en México donde yo vivo no lo consigo, tendría que ir al distrito y sería un lío, así que, o ir a Veracruz, que no puedo ir ahora, así que lo hice así combinado porque es un hilo igual que el fuchsia, que es como sedocito, que tiene como un brillo satinado, no sé cómo se llama el hilo, y por esa razón la combiné, no pensé que se llevara tanto hilo porque van 200 de este, y tengo 100 del blanco, he ocupado bastantito, y del gris eran pequeñas sobras, lo ocupe por acá, ok, lo puedes hacer un color liso si es que te interesa trabajarlo, si no te interesa, está perfecto, pásalo, y esperemos el próximo tutorial te agrade. Muy bien, entonces ya vamos a trabajar acá arriba, colocando las piezas que nos faltan. Todos estos piquitos que nos quedan acá libres, cuando cerremos nuestro cuello redondito, los vamos a ir pinchando uno por uno, y hacemos unas cadenas, y nos pasamos a pinchar el siguiente, y así nos vamos con otras cadenas y pinchamos el siguiente, así vamos a ir redondeando el cuello, y lo mismo en la manga. Ok, dicho esto, vamos a empezar trabajando con nuestras piezas, estas voy a hacer dos de color liso para la espalda, porque toda mi espalda quedó de color fuchsia, solo hice combinaciones en el frente, y las dos de acá enfrente las voy a combinar, tal vez así o al revés, fuchsia aquí adentro y blanco afuera, o todas blancas, no lo sé. Entonces proseguimos, y sean bienvenidas. Les muestro mi avance, amiguitas, estoy a nada de terminar la parte de arriba, ya para que cerremos la parte del hombro. Aquí vean, están los dos, 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 y dos, que fue la primera línea, aquí está la segunda línea, la tercera, la cual combiné de esta manera con gris, y acá arriba tengo tres, estos tres. En la parte de atrás, ya les dije que todos van del mismo tono, y los que voy a conectar cuatro, que vamos a hacer medios motivos, los vamos a hacer, pues ahorita voy a ver si todos blancos, o a ver cómo combino. Me faltan tres motivos, y tengo poca lana, pero, hilo, perdón, si me alcanza, hago los tres de la espalda, si no los hago blancos, y los cuatro que van para cerrar la parte de los hombros, los hago todos blancos, o combino. Ahí yo haré mis revoltijos, tratando que se vea bonita, pero ustedes si tienen más material, bueno, este, la parte de atrás me faltan solamente tres, los mismos que ven ahí, y si ven acá queda como un espacio, que es parte de la sisa, lo mismo de este lado, ok, y ya al conectar dos acá y dos acá, que son los que vamos a cerrar, entonces ya queda mi blusa totalmente cerrada, ok, entonces es lo único que me falta, una vez que tenga estos tres en la parte de atrás, regresamos para continuar, cerraremos por arriba, y detallaremos el cuello, la parte de acá, de este lado de la sisa o de la manga, lo mismo acá abajo, si quieren lo pueden dejar así, simplemente vamos a colocar alfileres, y vamos a darle vapor, en nuestro burrito de planchar vamos a abrir de esta manera, déjenme les muestro. en nuestro burrito así clavamos, para que se abra, se vean bonitos los piquitos y los bloqueamos con vapor, cada uno de los que van quedando libres en la parte baja de la blusa, para que no se vean así como se ven estos, ok, los ponemos así fijos con alfileres y le soltamos vapor con nuestra plancha. voy a terminar de conectar los últimos tres y regreso. para comenzar el motivo vamos a hacer las seis cadenas, cerramos el aro y ponemos siete pilares separados de una cadena, así como comenzamos a hacer nuestro motivo así le vamos a hacer, cuando ya tengamos esto vamos a empezar a trabajar, cada uno de los pétalos vamos a tener solamente seis dentro, así que aquí primero vamos a subir con una, dos, tres cadenas, vamos a poner una y dos para separar en este espacio, hacemos doble lazada y en cada huequito vamos a poner nuestro pétalo, así es como vamos a ir trabajando este medio motivo, vamos a poner cinco pilares o cuatro como a ustedes les guste, cuatro, cerramos, cuatro o cinco podemos poner y vamos a hacer la cadena para anudar, tres cadenitas, doble lazada, vamos acá arriba y ponemos otra vez los cinco pilares o cuatro, yo estoy poniendo cuatro porque pues ya me veo presionada con el hilo, dos, tres, cuatro y no hay mucha diferencia que sean cuatro o sean cinco, ahí están, ahora hago mi nudito y nuevamente hago tres cadenas, lazo doble y voy al siguiente espacio para trabajar otro pétalo me sentí desanimada como venticas, muy tristona así porque estoy de acuerdo que no nos tienen por qué gustar las cosas, yo veo muchas cosas en los canales o lo mismo que yo hago a veces no me gusta, eso es perfecto, eso es con todo derecho, tenemos todos pero que me envíen un mensaje para decirme es horrible tu blusa, ups pues si dice uno, que qué onda, bueno, me sentí triste como sin ganas ya de terminarla a veces admitimos personas a los grupos y no nos damos cuenta que solo entran a como a tener mala energía todo es negativo, todo les molesta, yo he visto que luego alguna chica sube a un trabajo en vez de darle ánimos, de apoyarla, de decirle, dale bloqueo, se te ve muy bonita o no sé, un consejo constructivo, la atacan, se siente mucha impotencia con qué ganas esta chica vuelve a subir un trabajo y estas personas en cada publicación tienen que poner algo negativo yo eso he observado a veces no digo nada, elimino a veces los comentarios así, hirientes bueno, ya pusimos nuestro último, si ven tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y aquí vamos a hacer dos cadenitas y lazamos y vamos a buscar la tercera cadena de este que se ve aquí o lo abrazamos así y ya hacemos el pilar ok, ahí está ahora vamos a empezar regresándonos para empezar a trabajar los pétalos donde ya nos vamos a empezar a conectar ok, aquí vamos a subir nuevamente así con el pilar, esto es para que quede como recto este pilar vamos a poner dos cadenitas de separación igual, vamos a lazar y nos vamos aquí, en este espacio ahí vamos a poner nuestro pétalo con cuatro cadenas tres, cuatro o cinco, como ustedes quieran depende de su lana, hilo o lo que estén trabajando les recomiendo trabajar hilos para esta blusa ok, ahí está, sí ahora vamos a subir ya tengo mi cadena del nudo uno, dos, tres, cuatro y cinco ahora tres cadenas y nos regresamos acá dejando las tres cadenas en la cuarta cadena de arriba para abajo punto deslizado una cadena y vamos a empezar a conectarnos ok, ubiquen su pieza esto debe de quedar esto para abajo de su brazo y esto para hacia el cuello ok, entonces aquí está mi pieza vamos a empezar de este lado para unirla a esta vamos a dejar dos acá dos acá y vamos a usar estas dos está bien, ya lo ubicaron entonces aquí me deslizo cadena y me voy a ir pegando en dos nada más en esta una, dos y tres una, dos tres cuatro y cinco doble lazada y voy al huequito para hacer otro pétalo los estoy haciendo con cuatro pilares cierro cadena una dos tres cuatro cinco tres cadenas de arriba para abajo una, dos, tres en el cuarto me deslizo una cadenita y voy acá me deslizo cadena y voy acá una, dos, tres hago mi tercer piquito y ahí está conectado ahora me voy a seguir una, dos tres cuatro y cinco doble lazada voy a hacer aquí mi pétalo así como ven los dos de la espalda me están quedando de color liso lo pueden hacer también en cristal tres y medio el gancho esperando que no les quede muy chica una, dos, tres cuatro y cinco dos, tres una, dos, tres en el cuarto si les queda muy chica van a tener que usar un motivo más serían dos para poner pares en la primera línea dos, tres cuatro y cinco les voy a terminar este pétalo y les enseño como nos quedó en blanca se ha de ver muy bonita ahí está cierro ese ahorita me voy a seguir ahí están las dos conexiones que hicimos este motivo lo vamos a terminar de forma individual así como lo empezamos que hicimos el bucle y luego hicimos dos cadenas y un pilar en la orilla para que aquí se vea recto ok eso mismo vamos a hacer de este lado en este huequito vamos a poner el bucle o el pétalo dos cadenas y el pilar en la tercera cadenita bien así miren aquí vamos aquí nos tienen que quedar dos acá otros dos de estos piquitos los dos que queden acá arriba los vamos a usar para pegar el otro medio motivo y ya va a ir conectado a esta parte de enfrente muy bien espero que les esté gustando amigas voy a continuar cuando ya esté terminado todo regreso con un segundo motivo para conectarlo acá de este lado y así cerraríamos nuestra manga ok aquí ya puedo girar para que me sea más fácil terminar mi pieza solita me va a quedar uno en frente otra en la espalda y estos picos van hacia mi cuello ok esto es para acá va mi brazo por aquí bien quise cerrarla con ustedes para que no vaya a ser que no puedan aquí voy a hacer como les dije el pétalo bucle con los cuatro o cinco pilares cerrados juntos ahí hago mi nudito para ajustar dos cadenitas lazo y busco acá una, dos, tres o puedo poner en la cuarta como me sienta yo a gusto y hago el pilar ahí quedó vean ahí está estas dos nos van a servir para unir nuestra pieza y estas dos nos van a quedar acá arribita para cuando hagamos parte del cuello esto de aquí este cuando conectemos las otras dos piezas cuando nosotros estemos trabajando dándole el detalle a toda esta parte de aquí desde aquí al otro motivo que va a quedar igual nos vamos a conectar con un número de cadenitas entonces aquí ya vamos a cortar y voy a regresar con el otro motivo vamos a esconder bien los hilitos para que no nos estorben amiguitas les voy a comentar que ya no voy a necesitar yo para mi grueso de mi hilo colocarle dos motivos en la parte de mi hombro porque ya le puse este como vieron no lo conecté en la parte de adelante porque ahí va a conectar el otro voy a dejar uno solo sobre mi hombro aquí va a ir mi hombro ok ya la manga me la he medido y está bastante separada abierta o sea está perfecta como a mi me gusta si yo le pongo otro va a quedar la sisa super larga solamente para las amigas que lo están haciendo con hilo delgadito yo se los voy a mostrar lo vamos a hacer pero yo después lo voy a deshacer y voy a dejar solamente uno como lo vamos a hacer bueno vamos a ir trabajando como hicimos estas conexiones nos vamos a ir para acá nos vamos a ir para acá y cuando lleguemos a las dos últimas nos conectamos en el motivo de adelante y aquí lo terminamos ok solamente eso exactamente igual que conectamos acá y no se preocupen lo vamos a hacer en el otro extremo con un solo motivo uniendo el frente y la espalda ok pero para las chicas que lo van a hacer con hilo delgadito que seguramente van a necesitar el otro motivo aquí lo vamos a hacer y tenemos que empezar como saben el motivo tiene que quedar igual con los picos para acá entonces vamos a comenzar de la misma forma conectándonos en los dos picos primeros ok aquí y estos dos nos quedan ahí así así vamos a ir conectaremos los dos primeros nos vamos trabajando los dos y cuando hagamos los otros dos los conectamos a la pieza de enfrente a esta bien esto es solo para las amiguitas que lo vayan a hacer con hilo delgado porque va a quedar un poco más pequeño entonces van a necesitar espacio para la sisa porque van a ser chiquitos los motivos dos tres aquí ya hice mi primer conexión una dos tres cuatro y cinco doble lazada y vamos acá yo voy a deshacer esto porque solo voy a dejar yo un solo motivo por eso es importante ponerle el separador y medirnoslas para darnos cuenta si es necesario ponerle el otro motivo cinco una dos y tres vamos acá a la cuarta cadena de arriba para abajo hago cadena y hago mi siguiente conexión en el pico de en medio me deslizo cadena voy aquí en el mismo espacio me deslizo una dos y tres me vuelvo a deslizar una dos tres cuatro y cinco voy a hacer dos pétalos con sus respectivos picos y regreso para hacer las últimas dos conexiones y cerraremos aquí una para ajustar una dos tres cuatro cinco ok ahí están nuestras conexiones ya cuando terminemos va a quedar así esto sobre nuestros hombros y uno va a quedar en el frente y uno en la espalda bien pero si ven desde acá cuando unamos este es demasiado espacio para la sisa porque mi hilo es gruesito es como del número cinco más o menos más gruesito que el omega por si ustedes lo trabajan con omega uno dos tres aquí en el cuarto uno dos tres muy bien ahí está ya con mis dos piquitos que van a quedar para acá así los dos que hemos conectado acá también nos quedan dos y ahora como ya tengo acá mi pétalo cinco cadenas tengo ahí mi piquito y mi cadena voy a girar para conectar déjenme muevo aquí porque si no me va a estorbar voy a agarrar así voy a girar mi blusa esto está enfrente así que la voy a girar de esta manera para que este motivo que está enfrente me quede con el derecho para arriba esto está con el revés para arriba lo pongo así y ya está al revés hacia arriba ok aquí todo esto es parte de la manga ok ahí vamos ahí está entonces ubico acá que me queden dos picos libres sin tocar voy a usar estos dos para que acá me queden otros dos libres sin usar este es el que voy a usar y este me deslizo cadena regreso aquí hago mi deslizado tres cadenas una dos tres cuatro y cinco voy a hacer el último pétalo cuidado que no se nos gire me falta un pétalo dije que era el último me falta uno cierro una dos tres cuatro cinco una dos tres una dos tres en la cuarta me deslizo cadena busco el piquito y acá están los dos que me quedan libres me deslizo aquí en el centro una dos y tres cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco aquí están mis conexiones dos ahora sí vamos a hacer el último pétalo aquí después que está el pilar con dos cadenitas se acuerdan pueden poner una si tejen muy muy abierto muy separado y aquí vamos a terminar creo que habíamos hecho aquí un pilar o no no lo hicimos déjenme checo esta como que si se me olvida si queda un pilar nos va a hacer falta hago una cadena y acá voy a hacer el pilar nos va a hacer falta este espacio para conectarnos cuando vayamos a cerrar la pieza de este lado cuando vayamos a hacer nuestro que de aquí vamos a hacer punto bajo vamos a hacer unas cadenas y vamos a tomar acá para ir dejando recto esta parte de la sisa por eso al abrirse bastante que se ve grande vamos a tener ese cuidado porque aquí podemos poner cadenitas pero no tantos que nos quede tan abierta sino las necesarias que esto tampoco se rejunte aquí poquitas para que vayamos cerrando parte de la sisa porque si la ven así está uff abierta pero esto se va a pinchar de esto y ahí cierra otro poquito ven igual esta de acá y así de cada espacio tranquilo dobi acá de esta que está acá por ejemplo tomamos esta y tomamos esta y vamos a hacer unas cadenitas y ahí va cerrando la parte de la sisa de cada una acá esta con esta de todas a pesar que se ve súper grande entonces al hacer eso todo se va a ir haciendo más pequeña la sisa tomen eso en cuenta es muy importante aquí ya cortarían para mis amiguitas vean el tamaño está grande pero por ejemplo para brazo gordito como yo como les digo si ustedes hacen su prueba de acá empiezan a jalar cada uno de los espacios que vamos a ir reduciendo va a cerrar bastante acá también vamos a cerrar estos dos los vamos a cerrar un poquito punto bajo unas dos tres cadenas cuatro no sé cuántas vamos a ocupar que esto no quede tan rejunto ni tan jalado ponemos tres cuatro cadenas y pinchamos otro punto bajo ahí ok de acá lo mismo aquí va a ser aquí punto bajo dos tres cadenas y nos vamos acá y ahí cierra otro pedacito bueno esto es para mis amiguitas que tienen este hilo delgado ahí están las dos piezas una nos queda en el frente una en la espalda ok aquí está ahora para mí solamente va a ser un motivo yo voy a corregir esta lo termino y regresamos para hacer el otro lado muy bien aquí está ya conectado a mi pieza ahora vamos con la otra vamos de este lado y vamos a conectar recuerden que tenemos que dejar dos picos de este lado vamos a tomar estos dos que se ven aquí este y este y dejamos acá dos también de este lado ahí lo vamos a dejar de este lado igual vamos a dejar uno dos vamos a pegar en estos dos y dejamos dos de este lado aquí vamos a empezar con la parte de arriba aquí tengo mi motivo con el pétalo las cinco cadenas un pico una cadena que no nos queden tan grandes y vamos a la parte de arriba dejamos uno dos y en este tercer piquito nos vamos a deslizar en medio cadena vuelvo para acá tres cadenas que no nos queden que no nos queden tan grandes una dos tres me deslizo en medio una dos tres cuatro y cinco doble lazada se me giró y voy acá cuatro pilares que vamos a cerrar juntos de doble lazada cierro cadena uno dos tres cuatro cinco una dos tres cadenas en la cuarta cadena me deslizo una cadena y voy al siguiente piquito aquí en medio cadena regreso acá otra vez para deslizarme ajusto tres cadenas otra vez me deslizo ajustamos una dos tres cuatro y cinco así como conecté estas voy a conectar acá las otras dos estas que tengo acá primero voy a hacer dos que queden libres acá enfrente entonces comienzo haciendo mi pétalo hago mi primer pico hago otro y ya regreso ya que tenga eso terminado bien ahí están ya las dos conexiones los dos piquitos aquí libres y ahora vamos a girar nuestra pieza para que se nos haga más fácil ok esta va con esta así que la vamos a girar y ya tenemos acá para conectar esta parte no nos vaya a quedar torcido esto y ahora busco dejando acá los dos picos que les digo uno dos y vamos en este vamos a conectar de la misma forma deslizándonos cadena entramos al mismo espacio de cadena nos deslizamos tres cadenas volvemos entrar ahí para deslizarnos cinco cadenas ya tenemos ahí esa conexión vamos al azar y vamos acá a este espacio y hacemos nuestro pétalo de cuatro pilares cerrados juntos cadena uno dos tres cuatro cinco una dos y tres en la cuarta cadenita de arriba para abajo hago una cadena voy al piquito de en medio y ahí me deslizo cadena nuevamente entro tres cadenas nuevamente ahí mismo para tener ahí los tres piquitos dos de cada lado y el de en medio y el de la conexión una dos tres cuatro y cinco vamos a al azar doble para hacer aquí nuestro último pétalo en este espacio donde pusimos la cadena dos cadenas o el pilar les digo una cadena o dos cadenas para que no dejen ahí mucho espacio entre el pilar y este bucle cuatro pilares cerrados juntos a justo cadena una más y aquí mismo se pueden conectar en cualquiera de las cadenitas o directo en el espacio hacemos un pilar recuerden que este espacio lo vamos a ocupar hacemos aquí una cadenita me gusta mi tijera porque ya la volví a perder vamos a esconder perfecto ese hilito que no nos estorbe y ahí está la conexión vean estamos esto en la parte de la espalda y aquí nos quedó esto para el cuello para acá este espacio vamos a hacer un punto abajo y unas cadenitas para cerrar acá un poquito cuando vayamos a trabajar nuestra sisa en un momento lo vamos a hacer y ya tenemos las dos partes de nuestra manga o sisa cerrada ahí está ahora es el momento que se la pueden medir antes de cerrar nuestro cuello de esa forma se van a dar cuenta si van a poner más o menos vueltas para reducir un poquito el cuello si van a poner más o menos cadenas cuando estemos haciendo esto es parte del cuello aquí están los tres motivos que nos quedan bajo los que acabamos de poner entonces al medírselo ustedes se dan cuenta si ponen suficientes cadenas aquí para que quede abierto o escotado o reducimos siempre y cuando no sean tantas que esto vaya a quedarse fruncido pero si podemos hacer menos cadenas que hacer esto y colocar un montón de cadenas acá sino aquí poner menos tres o cuatro no sé si con dos yo creo que de tres más o menos punto bajo tres cadenas punto bajo cadenitas punto bajo cadenitas punto bajo cuidado las cadenitas que vayamos a poner en estos espacios para que o no abran tanto o no queden así tan muy ungaditas el chiste aquí que estas se separen así paraditas bien eso vamos a trabajar ahora y lo mismo que le hagamos al cuello le vamos a hacer a la manga muy bien aquí lo que vamos a hacer cuando estemos en el punto bajo yéndonos para acá y rodeemos todo lleguemos acá paramos acá y podemos irnos continuando con punto bajo porque lo que vamos a hacer solamente es emparejarlo y ya después vamos a trabajar puntos bajos los cuales vamos a pasar por aquí ok con punto bajo entonces vamos a comenzar vamos a hacer lo último amigas ando por toda mi casa cargando mi mesa mi cámara mi tripié porque el sol no me deja me anda haciendo maldades o me da mucha luz o me o me pone oscuro la imagen pero creo que aquí ya encontré una me cansé buscando bueno ahora vamos a hacer lo más fácil recuerden que esto mismo vamos a hacer en la manga vamos a hacer un nudito si quieren y si no se conectan como a ustedes más les guste vamos a empezar en cualquiera de los piquitos estoy en la parte del cuello ok aquí está la parte que puse arriba del hombro cualquier lugar es bueno alrededor del cuello las conexiones no las toquen esas no solo los piquitos que nos quedaron libres vamos a hacer un punto bajo aquí ahora ahí va lo que yo les digo van a hacer dos o tres cadenas y vamos al piquito de la otra pieza y ahí hacemos un punto bajo ahora vamos a checar cuando hagamos esta primer vuelta no las vamos a medir de nuevo tres cadenitas vean ni se estiró ni quedó tan arrejuntadito si pongo dos cadenas tal vez sea menos y va a jalar un poquito ok cuando ya nosotros hagamos la vuelta del punto bajo ahí es donde nosotros vamos a ver si nos comemos uno que otro recuerden que aquí vamos a terminar la vuelta todavía vamos a pasar por estos picos de aquí y vamos a ir para acá entonces aquí está el hielito donde vamos a empezar nos vamos al siguiente piquito de la misma forma vamos a ver cuántas cadenitas vamos a poner una dos y tres vamos al piquito y ponemos punto bajo una dos tres vamos para acá vamos a ir buscando recuerdan acá está nuestra pieza y hasta acá está el otro piquito entonces acá ponemos el punto bajo y nosotros solamente nosotros vamos a ver dependiendo cómo tejemos nuestro hilo vean ahí no se ve que se jaló como que quedó perfecto aquí falta ajustar un poquito si ponen dos cadenas tal vez jale así que cuando yo termine de hacer esta primera vuelta me la voy a medir ustedes harán lo mismo después vamos a hacer lo mismo en las mangas vamos a ir girando nuestra pieza acá está el otro piquito de la del motivo que pusimos aquí arribita del hombro ahí está el punto bajo no me quiero ir como por el revés estamos trabajando hacia el derecho así que hay que ir girando una dos tres porque aquí ya hice un chiles y moles es así más fácil deshago uno dos y tres si ven es hagan de cuenta que voy yendo como por el revés para regresarme con la vuelta por el derecho no sé si me explique estoy yendo por el revés porque todo está para el derecho y yo empecé acá y voy para acá para ir por el revés tendría que conectarme por acá y ir para acá muy bien ahí vamos porque quiero hacer no sé también el hilo que me alcance tal vez una vuelta o dos con este tono una dos y tres acá está el otro piquito punto bajo una dos tres vamos a buscar dónde están los otros aguas porque vamos en la manga en la manga en el cuello a ver si para acá por acá me estoy haciendo enredo solita me he perdido ah ya perdónenme perdónenme ya acá está mi cuello acá está mi cuello ahí voy ahí voy ahí voy tres cadenas hasta acá me toca punto bajo una dos tres busco busco acá está mi piquito no vayamos a dejar ninguno aquí en medio punto bajo una dos tres busco hasta la otra pieza recuerden que son solo dos por pieza punto bajo una dos tres punto bajo solo en las del frente del cuello dos tres nos quedaron más cuántas nos quedaron en esta se acuerdan que nos habían quedado más cuatro dos tres cuatro en esta del centro punto bajo una dos tres puse cuatro tres punto bajo le di un pelito de dobi vean ahí está mi cuello es importante que nosotros revisemos si aquí son menos cadenas o son más este motivo va sobre mi hombro ahí está tal vez en este yo lo veo muy junto en el que va solo arriba del hombro acá también pero me la voy a medir y si veo que en ciertos lugares como en este que está arriba del hombro necesito acá una o dos cadenas para que se abra un poquito lo voy a hacer uno dos y tres si no pongo los suficientes cadenas puede que el cuello me quede muy cerrado punto bajo uno dos tres y vamos acá a punto bajo uno dos tres por todas estas cadenas vamos a pasar con punto bajo y el mismo número de cadenas que ponemos son los puntos bajos que vamos a hacer acá está el motivo vean siento que lo estoy reduciendo mucho tres cadenas voy hasta acá punto bajo uno dos tres ahora hasta acá en el de en medio en el de en medio amigas uno dos tres aquí está el otro estoy reduciendo mucho mi cuello vean y todavía me faltan voy a tener que quitar y poner más cadenas aquí enfrente vean me quedan muy juntas no debe de ser así voy a tener que deshacer si estoy poniendo tres voy a poner cuatro tal vez o o solamente en partes como esta pongo cuatro 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 y aquí puedo poner cinco no lo sé voy a ver cómo me va quedando y ahorita les cuento pero ya ustedes van viendo cómo el cuello se va reduciendo acá es donde empezamos acá está y todavía me faltan acá estos poquitos si continúo así me va a quedar muy cerrado mi cuello ok vamos a empezar con la segunda prueba del cuello acá está ya deshice todo lo quité y me voy a ir a conectar ahora de frente acá están los dos que tengo acá voy a empezar por este ahí me voy a conectar con punto bajo uno dos tres cuatro ahora vamos a poner cuatro y me paso hasta acá voy a avanzar voy a avanzar solo un poquito uno dos tres cuatro para ver si me gusta uno dos tres cuatro pueden deslizarse o hacer punto bajo como les guste uno dos tres cuatro vamos a pasar el siguiente y ya vemos si se ve bien con esas cuatro cadenas vamos a pasarnos a este y aquí ya podemos ver cómo luce no aún no me gusta se ve muy juntito voy a poner cinco cadenas aquí voy a dejar cuatro aquí ya no le voy a aumentar de motivo a motivo ya no le voy a aumentar solo acá voy a separar 1 2 3 4 y 5 punto bajo 1 2 3 4 y 5 punto bajo 1 2 3 4 y 5 no quiere decir que en cada espacio voy a poner lo mismo por ejemplo de motivo a motivo voy a poner cuatro 1 2 3 4 hasta tres puedo poner aquí porque ya vimos que se veía bien con esa separación acá para que este espacio quede muy parecido a este espacio de grande bien ahora vamos a ver cómo se ve ya se empieza a ver bonito vea pero incluso voy a calar como se ve con 6 perdonen que les haga esto pero prefiero ahora a que después no luzca nuestro cuello 2 3 4 5 y 6 esto solo nosotros podemos ver dependiendo del hilo nuestro gancho 3 4 5 6 y nuestra manera la atención que tengamos al tejer 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 de motivo a motivo de 3 a 4 bueno pues esta me gustó muchísimo más vean ya que empecemos a trabajar los puntos bajos pues esto se va a abrir un poquito más y se ven más lucidores esta ok ya ustedes ven si quieren probar con 7 ahí está se ve súper bonito y esto no más de 4 porque entonces si ya no me va a gustar se va a ver feo este espacio debe de parecer a este entonces así me voy a seguir voy a seguir con cada que vea los estos piquitos voy a poner las 6 cadenas incluso en estas de aquí para que queden así abiertitos acá solo tenemos 2 en este hueco acá tenemos estos 2 igual 6 para acá de motivo a motivo de 3 a 4 de motivo a motivo aquí de aquí para acá ya son 6 de motivo a este motivo van a ser de 3 a 4 en este hueco ok entonces termino esta vuelta y regresamos bien ahí está ya mi cuello ustedes ya deciden si lo quieren más abierto le van a poner más cadenitas de separación a estos piquitos sobre todo donde están de petalito a petalito o de piquito a piquito ok ahí está vean así me gustó a mí y ahora vamos a trabajar puntos bajos una o dos vueltas he cerrado mi vuelta aquí me deslice como yo estaba trabajando por el lado revés aquí cerré mi vuelta donde yo inicié deslizándome aquí y voy a empezar con una cadenita y voy a girar para empezar a trabajar los puntos bajos los mismos que puse en las cadenitas 2 3 4 5 y 6 donde está el punto bajo también voy a poner 1 y me sigo otra vez con estas aquí cuántas teníamos a ver déjenme ver 4 1 2 3 y 4 sobre el punto bajo también ponemos otro y nos seguimos con estas que son 6 todas estas son 6 1 2 3 4 5 y 6 puntos bajos así vamos a terminar todo el cuello una o dos vueltas la que ustedes quieran acá nos vamos a deslizar y empezamos una nueva vuelta igual si les quedó muy escotado pues reducen comiéndose uno que otro punto punto bajo y seguimos acá son 6 también 4 perdón aquí está de motivo a motivo acá se puede ver estas conexiones 2 3 4 puntos bajos 1 sobre el punto bajo ese no se lo brinque y otra vez estamos donde están los petalitos que son 6 aquí y acá otra vez 4 así nos vamos a ir hasta terminar una o dos vueltas en cuanto a la manga va a ser lo mismo 2 ¿cuántas llevamos? 1 2 3 4 5 6 y un punto bajo sobre el punto bajo vean pueden dejarla con una sola vuelta se ve súper bonito no se les olvide que hay que darle vapor cuando terminemos muy bonito para que luzca cuidado con la manga para que no les vaya a quedar tan cerrada esta es una cisa escotadita de la cisa de la manga es como le dice mi mami a estas blusas manga cizada son cizadas ok ahí está cuidado de no cerrar tanto porque si cerramos todos estos espacios nos va a quedar muy chiquita de la manga si es poco el espacio que tienen bueno le ponen hasta 7 cadenas de aquí para acá lo mismo entre pétalo y pétalo para que quede abiertita ok no se preocupen al llegar acá como les digo empiezan acá si vamos a ir por el revés empiezan acá y se van todo todo ya regresan a hacer sus puntos bajos esta parte para hacer la primer vuelta que es y la enderezando no la toquen solamente de aquí se conectan con punto bajo y se van acá y así se van todo alrededor ya cuando regresen con punto bajo pasan por acá sin aumentar tantos puntos bajos ahorita voy a terminar aquello y regreso para que lo hagamos juntas está terminado mi cuello ahí lo pueden ver ya nada más falta darle un poquito de vapor para que esto se estire bien bonito por aquí pueden poner un alfilercito o con su manita le van ayudando y le sueltan vapor para que se estire bien bonito con una sola vueltecita tengo mi manga lista quiero mostrarles como me quedó de qué tamaño pues ahí está acabo de terminar mi manga solo me resta esconderle algunos hilitos que están por aquí vean como se redujo bastante tengan cuidado a la hora de reducir que no les quede tan pequeña poniendo las cadenitas necesarias si ustedes son de brazo muy muy gordito le vamos a poner el otro motivo ok recuerden que al unir estas piezas se va cerrando un poquito la manga tiene una sola vuelta ahora solamente voy a esconder los hilitos que tengo por acá este es la vuelta del punto bajo lo voy a disimular perfecto por aquí para no cortar ese pedacito que tengo es muy poquito como para recortarlo muy bonita que se va a ver nuestra manga vean bien bonita el cuello está igual le falta darle vapor y con nuestras manitas ayudarle así para que se estire bien bonito y ahí está nuestra vuelta del cuello aquí vamos a darle vapor para que todos estos piquitos se vean bien bonitos ahora solamente vamos a hacer lo de la otra manga recuerden que tenemos que buscar esta parte vamos a empezar por el revés a hacer esta primer vuelta vamos a buscar el motivo que nos queda arriba del hombro vamos a tomar nuestro hilo y nos vamos acá en el espacio recuerden que hicimos un pelar una cadena o dos que colocamos aquí ahí vamos a conectarnos pueden hacer así o hacen un nudito en el hilo y vamos acá y hacemos un punto bajo vamos a ir toda la vuelta girando para terminar de este lado una vez que terminamos ahí vamos a girar al derecho para hacer la vuelta de punto bajo en estas partes estuvimos haciendo cinco cadenas cuatro o cinco podemos poner las seis o las siete para que no cierre tanto la manga cuatro cinco seis estuvimos trabajando de este lado pueden poner hasta siete vamos con punto bajo una dos tres cuatro y cinco de motivo a motivo aquí están las uniones y buscamos el picot del medio punto bajo una dos tres cuatro cinco y seis nos vamos para acá una dos tres cuatro cinco cuantas me tocan de este lado cinco aquí eran las seis y así nos vamos a ir cerrando toda la vuelta vean aquí pueden ver esta es la parte que vamos a hacer para alinear o emparejar todo esto vamos a llegar hasta acá aquí en la esquinita y vamos a poner el punto bajo ok y allá volteamos para empezar por el derecho con punto bajo acá está el pico de este lado de motivo a motivo punto bajo acá hicimos seis sobre de piquito a piquito aquí en la manga solo nos quedaban dos dos de estos una dos tres cuatro y cinco aquí ya les dejo a su criterio cuántas cadenas van a poner una dos tres cuatro cinco y seis punto bajo nos vamos a ir así ya casi llegamos acá de hecho ya vamos a llegar una dos tres cuatro y cinco vamos con el punto bajo vieron ahí está mi pieza ahora lo que vamos a hacer aquí es una cadena y vamos a girar ya por el derecho vamos a ir todo esto así pero esta vez al regresar por acá vamos a pasar por arriba de la pieza lo que está sobre el hombro y todo esto va a ser punto bajo y nos deslizamos acá donde empezamos ya hice mi cadena aquí mismo voy a hacer un punto bajo aquí había cinco cadenas pongo uno dos tres cuatro y cinco sobre el punto bajo igual un punto bajo acá tenemos seis o siete las que ustedes hayan colocado uno dos tres cuatro cinco y seis un punto bajo y continuamos de esta forma terminando la manga recuerden llegar aquí no vamos a poner demasiados puntos bajos aquí que nos quede uno aquí uno en medio y en cada conexión de pilar uno y uno y uno en medio para que no sean muchos y nos va a quedar la manga como la otra le voy a dar un poco de vapor voy a terminar de esconder mis hilitos para mostrarles cómo es que luce la blusa en la parte baja la voy a dejar así a menos que ustedes la quieran cerrar de la misma forma en que les acabo de mostrar conectándonos de punto bajo cadenita punto bajo cadena punto bajo de aquí hacia el otro motivo igual punto bajo cadenas y punto bajo y se siguen con una vuelta de punto bajo se los dejo a su criterio como les guste se las voy a dejar yo siempre se las modelo y las dejo en el maniquí para que ustedes la aprecien espero que les haya gustado si es así regalenme un dedito arriba a las chicas que no les gustó regalenme un dedito abajo también es válido nos vemos en el próximo tutorial se cuidan mucho y espero que les guste este trabajo hecho con mucho cariño para ustedes siguiendo algunas peticiones de nuestras amiguitas del grupo ok no se olviden de esconder perfecto todos sus hilitos esta es de la manga que estamos trabajando ya es básicamente lo mismo que hicimos en el cuello se cuidan mucho y nos vemos en un próximo tutorial muy bien chicas así es como luce yo quería que vieran que quedó con mucho espacio yo uso tallas grandes pero esta quedó con mucho mucho espacio vean ya escritorio de ustedes como la van a hacer amplia si la quieren más pegadita utilicen hilo delgado gancho más pequeño si su hilo es como el mío pueden utilizar gancho hasta del 2,5 para más pequeña para talla aún más grande con gancho del 3,5 como no hay diferencia el frente con la espalda a mí se me ocurre que bien puedo usar esto para mi espalda y usar la espalda para el frente ok así es como lo usé yo tenía poco hilo así que así como quedó en la parte de la espalda bueno eso fue todo amiguitas espero que les haya gustado no se les olvide dejarme sus comentarios sobre este trabajo ok nos vemos muy pronto en un nuevo tutorial hasta pronto ok 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 Gracias por ver el video